Señores maestrantes, bienvenidos a esta videoconferencia dentro de la maestría en Derecho Civil y Procesal Civil. En esta ocasión a mí me ha tocado impartirles del módulo Derecho Mercantil y Bancario, Instituciones y Acciones. Permítanme presentarme, mi nombre es Javier Rivadeneira Sarmiento, soy abogado y doctor en jurisprudencia y me encuentro impartiendo las clases online en la UTPL desde el año 2012, específicamente en la maestría en Derecho Civil y Procesal Civil. En esta ocasión y para este ciclo me han asignado el módulo de Derecho Mercantil y Bancario, como les indiqué, para el periodo de mayo a octubre del 2014. En la presentación que ustedes la están viendo en este momento, pues constan mis datos de contacto, mis teléfonos y mi correo electrónico. Recordándoles siempre que las tutorías que tendremos para este módulo serán los días sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. En esta ocasión voy a impartirles la videoconferencia asignada para este módulo. Bien, antes que nada quería comunicarles que se va a utilizar un texto guía para este módulo, para este componente técnico, que fue elaborado por el magíster Gabriel Alejandro Hidalgo Andrade. Este texto justamente contiene aspectos fundamentales de las instituciones del derecho mercantil y bancario. Por eso el texto, el libro se llama Derecho Mercantil y Bancario, Instituciones y Acciones, Módulo 12, Primera Edición, Loja y Diloja. Este texto justamente, que lo tengo a la mano, será el texto guía base que nosotros utilizaremos para el desarrollo, el estudio, el aprendizaje, el análisis y todo lo que esté relacionado con nuestro programa dentro de la materia para cumplir con los objetivos de la universidad en esta maestría. En cuanto al sistema de evaluación, ustedes conocerán que existe justamente dos formas de evaluar al estudiante, mediante un trabajo a distancia y mediante un examen presencial. El trabajo a distancia, que ya ha sido previamente enviado hace algunos días, que ustedes ya lo deben tener justamente en sus correos y en sus sistemas, contiene o contempla justamente actividades de conocimiento, actividades de comprensión, actividades de aplicación y actividades de análisis. Más o menos, para explicar brevemente cada una de estas actividades, podemos decir que las actividades de conocimiento son un poco más memorísticas, de aprendizaje, las actividades de comprensión vienen a ser como una de razonamiento, las actividades de aplicación vienen a ser como ciertas, pretenden la elaboración de ciertos documentos que se utilizan en la práctica y el análisis pues también corresponde a casos prácticos o a ejemplos de la vida que se presentan dentro de nuestro componente académico. El trabajo a distancia tiene un valor de 30 puntos, precisamente esos 30 puntos están divididos en cada una de estas actividades que acabé de mencionar. Adicionalmente, y para completar esta evaluación, existe un examen presencial, un examen presencial que se lo califica sobre 70 puntos, desde hace dos años que yo justamente empecé mi cátedra en esta universidad, he utilizado el mismo sistema que me ha parecido conveniente y adecuado y que sobre todo ha tenido excelentes resultados para los estudiantes. Este examen presencial contempla una serie de preguntas que se deben responder con una especie de checklist, por ejemplo, para temas de conocimiento, se ha implantado un listado de preguntas en la que el estudiante tiene que responder con verdadero o falso. Igualmente, se contempla una segunda parte dentro de este examen presencial que se refiere a preguntas de comprensión. Y finalmente, el examen presencial contempla un par de preguntas que se refieren a temas de aplicación, a temas de casos y de conocimientos prácticos que los estudiantes pueden tenerlos siempre presentes, ya que ustedes saben que el derecho justamente más se lo aprende en la práctica y es muy importante que los estudiantes tengan este criterio. En cuanto al contenido, al contenido de nuestro componente académico, derecho, mercantil y bancario, instituciones y acciones, basándonos justamente en el texto guía que les mencioné hace un momento y que corresponde al autor Gabriel Andrade, hemos desarrollado y vamos a implementar en este ciclo justamente el contenido que refleja ese texto y que se encuentra determinado en cinco capítulos. En el capítulo uno, tenemos al juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo justamente lo vamos a desarrollar, lo vamos a comprender, lo vamos a entender cómo funciona en la práctica, vamos a conocer sus diferentes modalidades de títulos que existen, no sólo los que constan en el Código de Procedimiento Civil, sino también aquellos que constan en las leyes especiales. En lo que se refiere al título ejecutivo, pues consta, vamos a analizar y parte también del autoaprendizaje de ustedes que tienen también este texto, consiste justamente en asimilar, recordar conocimientos acerca de esta institución, principalmente en su definición y antecedentes. Existen varias definiciones de autores ecuatorianos, de autores extranjeros, y es importante también conocer un poco de historia de cómo surgió precisamente este tipo de proceso en nuestra legislación y también en legislaciones extranjeras de hace bastantes años. También vamos a analizar lo que significa la ejecución y el juicio ejecutivo. Aparentemente estos términos parecen sinónimos, estos términos parecerían relacionarse el uno directamente con el otro, que en efecto así es, pero sin embargo existen diferencias muy sustanciales entre lo que es la ejecución y el juicio ejecutivo. Podemos decir que del juicio ejecutivo se puede derivar justamente la ejecución, pero la ejecución o el mandamiento de ejecución, que también se lo llama así, también se deriva del desarrollo de otros juicios. Eso lo podremos ver más adelante dentro del análisis que hagamos. Existen también etapas dentro del proceso ejecutivo. Como todo proceso judicial, pues el juicio ejecutivo tiene sus etapas peculiares, sus etapas que le corresponden por tratarse de este tipo de procesos. Las etapas que tiene, pues son en algunos casos similares a las que tienen los otros juicios, llámese verbal sumario, ordinario. Ustedes conocen y recuerdan que cada uno de estos juicios comienza siempre con la presentación de la demanda. Existe una citación, existe una audiencia, existe una etapa probatoria, existe también una sentencia. Con ciertas diferencias en cuanto a cada tipo de juicio, el juicio ejecutivo tiene sus propias etapas, que, como le manifesté hace un momento, se asemejan con algunos juicios, pero también se diferencian por ciertos actos o ciertas diligencias que también se practican en el juicio ejecutivo. Igualmente, existen acciones sometidas al procedimiento ejecutivo. Obviamente, las acciones que se someten al juicio ejecutivo, como ustedes conocen, tienen que basarse siempre y aparejarse en la existencia de un título ejecutivo. Más adelante analizaremos justamente y desarrollaremos en el día de hoy cada una de estas clases de juicios, de títulos ejecutivos que permiten justamente iniciar este proceso. Posteriormente, contemplamos las tercerías en el juicio ejecutivo. Las tercerías, justamente, no sólo en el juicio ejecutivo, en cualquier juicio podrían presentarse dependiendo del interés o de la pretensión o del reclamo justo que puede tener un tercero con respecto al desarrollo de un proceso en el cual tenga un interés directo sobre lo que se está tratando o sobre lo que se está pretendiendo hacer, que, más que interés, puede constituir una afectación a un derecho, quizás hasta patrimonial, de este tercero que se encuentra, que posiblemente se encuentre perjudicado. Igualmente, analizaremos una jurisprudencia, está en el texto guía, hay una jurisprudencia con respecto a la naturaleza del juicio ejecutivo. y finalmente, para terminar el capítulo 1, así como en todos los capítulos que contempla este programa, existe una autoevaluación con las preguntas que constarán al final de cada capítulo, las cuales tendrán que ser desarrolladas por ustedes conforme se vaya avanzando y se vaya tratando cada semana el tema de cada capítulo. Dentro del contenido, también tenemos al capítulo 2, que son los derechos reales de garantía, básicamente la prenda y la hipoteca. En este texto, se han analizado la definición y los antecedentes también de estas instituciones comerciales para saber justamente los conceptos, los criterios que tienen los juristas extranjeros acerca de estas dos instituciones, pero también es importante conocer la historia de ambas. En realidad, las actividades comerciales son totalmente antiquísimas y desde hace muchos siglos, digámoslo así, la gente obviamente se garantizaba al momento de prestar un dinero o entregar algún bien a una persona que tenía la obligación de devolvérsela después, ya sea en especie o en dinero, pues las personas, en este caso acreedoras, siempre se buscaban garantizar el cumplimiento de esa obligación con algo. Entonces, esto justamente determina la aparición y existencia de estas instituciones que han sido las más comunes y las más utilizadas en nuestro medio. Vamos por eso a tratar en este programa en el contrato de prenda, lo que significa su definición, lo que consta en nuestro código de comercio. Hay varios tipos de prenda, así como también hay varios criterios de juristas que conocen y que han tratado justamente analíticamente a esta institución. Vamos a conocer también los derechos del acreedor prendario, vamos a conocer también al contrato de hipoteca, bueno, perdón, antes del contrato de hipoteca vamos a ver la ejecución sobre las acciones que existen de la prenda, posteriormente empezamos la institución del contrato de hipoteca, igualmente aquí conoceremos sus antecedentes, cómo funciona en la práctica, conoceremos también los derechos que tiene el acreedor hipotecario, cómo se realiza la ejecución en materia hipotecaria, que normalmente la ejecución procede obviamente cuando hay falta de cumplimiento o falta de pago, para ello analizaremos las diferentes modalidades en que procede la ejecución hipotecaria, que sería en primer término el pago o dimisión de bienes y liquidación, en segundo término el embargo y en tercer punto el avalúo y el remate. De esta manera comprenderemos justamente cómo funcionan estas instituciones y asimismo habrá al final del capítulo una autoevaluación que ustedes tendrán que desarrollarla conforme vayamos avanzando, terminando y comprendiendo cada unidad o cada capítulo. Posteriormente el programa contempla al capítulo 3 que contiene al tema del arrendamiento financiero o leasing mercantil. Este tema también tiene su definición y antecedentes que constan en el texto guía y es una institución justamente muy interesante, una de las más aplicadas y más desarrolladas en nuestros tiempos que tiene ciertas peculiaridades, tiene ciertas semejanzas con el arrendamiento civil, pero tiene más diferencias que semejanzas. Eso es importante comprenderlo. Este tipo de contratación se maneja mucho a nivel de las instituciones bancarias, a nivel de las instituciones comerciales, precisamente en nuestro medio es más común suscribir este tipo de contratos cuando por ejemplo se va a adquirir vehículos. Precisamente las casas comerciales o las entidades que financian se aseguran de alguna manera y yo diría que en gran parte el cumplimiento de las obligaciones por parte de los deudores prendarios con el establecimiento y la suscripción de este tipo de contrato que no sólo representa una garantía yo diría para el acreedor sino que también constituye una facilidad de pago para el deudor. Justamente más adelante lo determinaremos. Muchos de ustedes con su conocimiento con su práctica deben conocerlo muy profundamente este tema a este contrato y sabrán justamente que constituye una de las modalidades más desarrolladas y sobre todo más aplicadas en nuestro medio comercial que justamente ha tenido mucha influencia y se ha generalizado bastante para los diferentes tipos de adquisiciones que realizan las personas que necesitan adquirir bienes. Es importante también comprender al arrendamiento mercantil en el Ecuador desde cuando apareció recordemos que hay un decreto supremo que apareció en el año de 1979 y que es precisamente el que regula esta institución del arrendamiento mercantil entiendo que ha tenido ciertos ajustes pero en la práctica se lo sigue utilizando es una institución como les digo que da muchas facilidades a los deudores y también justamente en caso de ser de incumplimiento o de falta de pago por parte del deudor en este tipo de contratos obviamente el acreedor tiene derechos que le permiten acceder a la vía judicial mediante el procedimiento establecido en la ley para lograr la recuperación de su crédito y no solo eso sino también le permite la aprehensión del bien que ha sido entregado en arrendamiento mercantil existe también dentro de nuestra materia una jurisprudencia que trata sobre la vida útil del bien dado en arrendamiento mercantil que desde ya les recomiendo que que la lean justamente cuando termine la unidad cualquier comentario cualquier criterio pues estoy a las órdenes para para tratarlo discutirlo y como ya conocen y vamos viendo justamente también existe una auto evaluación al final de este capítulo bien posteriormente tenemos al capítulo cuarto de este programa relacionado a los títulos de crédito que básicamente van a analizar tres tipos de casos que son los más frecuentes en la vida práctica que tenemos en la vida jurídica me refiero a la letra de cambio al pagaré a la orden y al cheque estas tres instituciones que además son títulos ejecutivos son las más frecuentes y las más utilizadas en nuestro medio en la actualidad precisamente para de alguna manera informal llámese así garantizarse el cumplimiento de una obligación realmente toda persona natural o toda persona jurídica que realiza un préstamo y que sabe que el deudor le va a pagar después de cierto tiempo pues se asegura justamente haciéndole suscribir al deudor este tipo de documentos que le van a permitir garantizarle el pago de esa deuda y en caso de no hacerlo pues estos documentos le van a permitir iniciar acciones en contra del deudor para la recuperación de esos valores entregados en préstamo este capítulo también pues contempla definiciones y antecedentes para en este caso para la letra de cambio contempla también la definición de la letra de cambio al respecto existen muchas definiciones de varios autores sobre la letra de cambio se va a tratar de las personas que intervienen en la letra de cambio cuáles son los requisitos de forma que debe tener esta letra de cambio cuáles son los requisitos personales que debe tener la letra de cambio asimismo con ciertas semejanzas pero también con diferencias sustanciales existe la institución del pagaré a la orden vamos a analizar la definición del pagaré a la orden que como les dije también constituye un título ejecutivo y tiene justamente sus propias diferencias hay muchas semejanzas eso sí entre la letra de cambio y el pagaré como dije anteriormente pero en la práctica pues ambos documentos se los utiliza indistintamente no por eso uno es mejor que el otro en ambos casos los dos documentos son importantes y sirven justamente para cualquier tipo de ejecución a cargo del acrédulo finalmente para terminar ese capítulo tenemos al cheque vamos a analizar la definición del cheque ustedes saben que es uno de los documentos de pago a la vista es un documento que también constituye un título ejecutivo consta en una ley especial y tiene ciertos requisitos para que se constituya en un título ejecutivo que lo analizaremos más adelante este documento este título como tal pues al ser un documento pagadero a la vista decían algunos profesores que tuve yo que es casi como garantizar un pago en efectivo en ese momento justamente al pagar con un cheque una persona está de alguna forma garantizando el pago inmediato de ese valor es importante que se sepa eso el cheque nunca puede ser entregado en un banco para que el banco lo pague por partes de ninguna manera eso nunca ha existido por eso el cheque es un documento como tal pagadero a la vista esa es una diferencia sustancial esa es una particularidad que tiene este documento por eso hay que hay que analizarlo y comprenderlo para que las personas que firman los cheques sepan que al firmar un cheque así sea inclusive un cheque posfechado se está garantizando el pago íntegro de ese valor y de la totalidad de ese valor entonces el cheque no puede ser considerado en este caso un documento con divisibilidad en su pago bueno finalmente para terminar este capítulo tendremos también una autoevaluación como les dije hace un momento todas las preguntas de la autoevaluación de cada uno de los capítulos que estamos viendo en este en este programa pues constan justamente en la en el texto guía ahí constan las preguntas y todo lo que todo lo que ustedes han aprendido al final de cada capítulo han asimilado han razonado y quizá alguna pregunta de investigación que no está contemplada dentro de la guía ustedes la podrán responder justamente cuando terminen estos y cada uno de los capítulos bien continuando con esta tenemos ahora al capítulo quinto que se refiere a la contratación bancaria es un tema muy yo diría muy interesante muy muy novedoso bueno ni tan novedoso pero me refiero novedoso a ciertas reformas que se han hecho últimamente en nuestro país en este campo en este ámbito pero es una institución que viene desde hace muchos siglos atrás la contratación bancaria pues tiene también su definición y antecedentes vamos a analizar las principales operaciones de crédito que existen dentro de la contratación bancaria analizaremos el contrato de mutuo bancario veremos también lo que significa el crédito de cuenta corriente bancaria comprenderemos mejor este capítulo de la tarjeta de crédito igualmente analizaremos a los depósitos bancarios lo que son los depósitos en una cuenta corriente bancaria lo que es la característica del contrato de cuenta corriente y así mismo pues tendremos una auto evaluación al final pues preguntas ustedes ya las tienen y de esa manera pues cumpliríamos dentro del ciclo en estas ocho o casi nueve semanas que se han planificado el contenido ya desarrollado de toda esta materia que será de mucho insumo para ustedes yo creo que no solamente les va les va a permitir aprobar la materia sino que también les va a permitir comprender mejor cómo funciona actualmente este sistema en nuestra vida personal en nuestra vida laboral y también en nuestra práctica jurídica bien continuando con el con nuestra presentación tenemos a continuación y para efectos de esta videoconferencia vamos a desarrollar dos dos de los capítulos de los cinco capítulos que hemos que hemos visto brevemente vamos a desarrollarlos a detalle dos de ellos en primer lugar vamos a hablar del juicio ejecutivo el juicio ejecutivo como ustedes ya lo conocen es un proceso de los más buscados por los abogados es generalmente un juicio que que interesa demasiadamente al al acreedor porque de por medio está el pago de una obligación o la exigencia o el derecho del pago de una obligación económica el juicio ejecutivo se lo ha definido partiendo de los de los varios conceptos que existen en nuestra guía base como una contienda jurídica propuesta con el objeto de hacer efectivo el cumplimiento de una obligación consistente en el cobro de un crédito constante en un título ejecutivo mediante el cual se puede apremiar dicho cumplimiento es por eso que el juicio ejecutivo lo que pretende o lo que conlleva es el cumplimiento de una obligación económica que está contenida en un título ejecutivo por eso es lo que les manifesté hace un momento que es uno de los más buscados y obviamente de los más interesados para un actor en una demanda porque obviamente esto implica un tema también patrimonial y esto justamente es la característica que le ha diferenciado de los otros tipos de juicios llámese verbal sumario llámese ordinario por poner un ejemplo de los principales juicios que existen contemplados en el actual código de procedimiento civil el juicio ejecutivo tiene también sus características como tales vamos a continuar nuestro análisis antes de pasar al tema de la ejecución vamos a determinar que cuáles son las condiciones básicas que debe tener un título ejecutivo justamente el juicio ejecutivo se caracteriza porque el título mediante el cual se inicia el proceso debe tener condiciones básicas legales y fundamentales que permitan justamente el inicio de la acción y al final pues justamente el cobro de la misma sin que por eso justamente ya que con el sin el cumplimiento de cualquiera de estas condiciones el documento podría no considerarse ejecutivo y obviamente no cabría o al final se determinaría que no existe alguna alguna digamos alguna condición o requisito para que este documento sirva sea el elemento el instrumento fundamental con el cual se inició la demanda el juicio ejecutivo basado en un título ejecutivo el título ejecutivo debe contener cinco condiciones básicas que determinan justamente su calidad de tal primero tiene que ser una obligación del título ejecutivo clara la obligación tiene que ser clara es decir que no tiene que estar sujeta a ninguna discusión tiene que ser pura es decir la obligación tiene que ser no debe estar manipulada amañada manoseada digamos vulnerada de alguna forma o alterada tiene que ser líquida porque está de por medio justamente el pago de un dinero tiene que estar determinada de indicarse exactamente la cantidad o lo que se se establecido en esta obligación y finalmente tiene que ser de plazo vencido esto es muy importante porque si la obligación o las condiciones del título ejecutivo tienen estas características y no tiene al plazo vencido pues todavía no se puede hablar de que estamos con un título ejecutivo por lo tanto el acreedor legalmente no podría exigir todavía el cumplimiento de su obligación si todavía no ha concluido el plazo para el cual el el deudor tenía la obligación de pagar entonces al no haber finalizado el plazo para el cumplimiento de la obligación el documento como tal todavía no se considera título ejecutivo y como tal el acreedor no lo puede exigir judicialmente al menos todavía bueno dentro del juicio ejecutivo tenemos tenemos a la o comienza más mejor dicho con lo que es la presentación de la demanda sin embargo antes de analizar el el tema de la presentación justamente aquí perdón quiero quiero indicarles esta esta lámina que se refiere a las etapas del juicio ejecutivo y vamos a iniciar esta parte indicándoles básicamente que las etapas del juicio ejecutivo de acuerdo a nuestro autor que nos ha facilitado su guía son seis primeramente la preparación de la vía ejecutiva en segundo lugar la presentación de la demanda en tercer lugar el auto de pago en cuarto punto tenemos la citación al demandado en quinto lugar están la actuación de las pruebas y finalmente el cumplimiento de la sentencia estas son básicamente las etapas que contienen el juicio ejecutivo hablamos de la preparación de la vía ejecutiva sí generalmente lo que primero se tiene antes de iniciar el juicio ejecutivo es el título ejecutivo entonces al saber justamente que contiene las condiciones de una obligación ejecutiva que ya las vimos anteriormente clara pura líquida determinada y de plazo vencido al saber que corresponde a un título ejecutivo de los señalados en la ley pues ya tenemos ya nos da la pauta de iniciar un juicio o un cobro por esta vía justamente al momento de la presentación de la demanda debemos cumplir con los requisitos que exige el artículo 67 del código de procedimiento civil básicamente la designación del juez ante quien se la propone en este caso no hay ninguna discusión es ante el juez de lo civil deben constar los nombres completos de estado civil edad y profesión del actor en el actual código de procedimiento civil todavía se menciona la obligatoriedad de mencionar de indicar cada uno de estos de estos caracteres de estos datos mejor dicho que debe tener el actor yo recuerdo que tuve un profesor en la universidad que nos dio práctica procesal civil el doctor Salomón Soria Madrid y consideraba que esto simplemente se puede suplir con la presentación de la cédula de identidad ahí están todos los datos y quizá algún otro adicional que no se pide que está solicitando el segundo requisito para la presentación de la demanda entonces a manera de recomendación simplemente este requisito se lo debería suplir con la presentación de la cédula o en este caso de la copia de la cédula del actor en donde constan justamente estos datos y algunos más y también se tienen que poner los nombres completos del demandado en la medida de lo posible si es que se lo sabe caso contrario pues mencionar el único nombre o nombres o único nombre o único apellido o apellidos que se conozcan luego de haber hecho las averiguaciones necesarias estar expuestos los fundamentos de hecho y derecho con claridad y precisión básicamente el fundamento de hecho es del nacimiento del préstamo o del acto que generó justamente el incumplimiento de esta obligación generalmente por un préstamo por la adquisición de algo en fin el actor deberá detallar y mencionar cuál fue el origen que determinó justamente que llegue él a este juicio ejecutivo estableciendo también con con cierto énfasis en que también se han hecho múltiples requerimientos de pago por parte de la creadora hacia el deudor y pese a haberse agotado todas estas instancias prejudiciales pues no se ha logrado a ningún acuerdo inclusive pueden haber precedido instancias de mediación instancias de conciliación extrajudiciales pero sin embargo no se ha llegado a ningún acuerdo esto es muy importante porque en la práctica debemos siempre agotar todos los medios que tenemos a nuestro alcance prejudiciales para lograr el el cumplimiento de una obligación económica en este caso del juicio ejecutivo los abogados podemos actuar llamando a los a los deudores tratando de convencerlos persuadiéndolos para que paguen ese ese valor llegando inclusive a un acuerdo se puede se puede hacer una especie de descuento de disminución de la obligación se puede convocarles a invitarlos más bien dicho a una mediación a una conciliación tratando siempre de buscar el el acuerdo buscar la mediación no olvidemos que siempre pues un 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 mal arreglo es mejor que un buen juicio como lo dicen no es preferible un mal arreglo que un buen juicio pero claro si pese a todos estos agotamientos mediadores conciliadores no se ha logrado establecer ninguna ninguna respuesta favorable por parte del deudor así la credo pues no existe más más remedio más recurso que iniciar una acción judicial en este caso pues la acción judicial como la estamos contando se inicia se ha iniciado vamos viendo varios requisitos de esta demanda y entre los fundamentos de hecho que acabo de mencionar también se exponen los fundamentos de derecho básicamente son en nuestro caso son los artículos 413 y 415 del código de procedimiento civil que tratan sobre el trámite ejecutivo sobre los títulos ejecutivos y lo que debe contener justamente una obligación ejecutiva para ser considerada como tal posteriormente en la demanda se debe mencionar la cantidad la cosa cantidad o hecho que se exige que es básicamente el pago es el pago de lo que se está incumpliendo es la obligación de pago que tenía el deudor hacia el acreedor y que justamente no lo ha hecho y que por ese motivo agotador se ha iniciado esta esta demanda se debe determinar la cuantía es importante determinar la que haya con intereses calculando calculando las costas procesales honorarios intereses legales y determinar justamente una cuantía entre un partiendo de un valor menor que no exceda de uno mayor así se calculan justamente los valores de la cuantía en esta clase de juicios la especificación del trámite que debe darse a la causa que está por demás decirlo que en este caso es el ejecutivo contemplado en los artículos 403 y 415 del código del procedimiento civil la designación del lugar en que debe citarse el demandado obviamente debemos tener agotar toda la toda la todo el tiempo necesario para poder determinar la dirección en la que vive el el demandado donde tiene su domicilio en lo posible inclusive con referencias a veces se determina la dirección de un demandado con el número de la de la casa en la calle tal con intersección de esta calle pero también es importante referencias por ejemplo si al frente existe una gasolinera si al lado existe algún restaurante conocido en fin referencias son muy importantes para determinar mejor la localización del domicilio de tal manera que también el citador cuando vaya a cumplir con su función pues tenga la la facilidad de llegar al sitio en lo que se refiere a la citación existen tres maneras de citar es en las más conocidas las únicas conocidas que existen actualmente son en persona por boletas y la citación en la prensa en el caso de la citación en persona se la realiza una sola vez como su nombre lo indica cuando se la encuentra personalmente y se le entrega la boleta de su citación la citación por boletas procede cuando no se lo ha encontrado personalmente al demandado en este caso se ha encontrado algún miembro de su familia algún vecino de pronto en su trabajo y se lo ha citado mediante tres boletas que se les ha dejado cada una de ellas en tres días distintos entonces de esta manera el demandado se va a dar por citado el momento en que se entere que le han llegado esas boletas no por personas sino por intermedio de otra persona que estuvo presente el momento en el que él no estuvo y la tercera forma de citación pues corresponde a la citación por la prensa hay al respecto vale la pena aclarar que esto únicamente procede cuando el actor ha agotado todos los medios que han habido a su alcance ha realizado búsquedas incesantes ha terminado de leer la guía telefónica ha buscado en el SRI de pronto en el IES y ahora inclusive con la información que consta en el en el internet ha tratado de localizar de una manera exhaustiva incesante e incansable la dirección del demandado entonces luego de haber transcurrido un tiempo verdaderamente razonable para haber tratado de conseguir este objetivo el actor tiene todo el derecho de iniciar una citación a través de la prensa para ello es importante que el actor mencione bajo juramento esto es un esto es importante que le ha sido imposible determinar el domicilio porque la imposibilidad precisamente porque al haber agotado todos estos medios que tuvo a su alcance le ha sido imposible o no ha tenido la posibilidad de determinar con exactitud donde queda el domicilio de este de este demandado entonces este agotamiento esta imposibilidad le permite declarar bajo juramento al juez y solicitar que se lo cite por la prensa al demandado hay que diferenciar y no confundir con el decir que desconozco el domicilio del demandado no es lo mismo decir desconozco el domicilio del demandado que decir me ha sido imposible determinar el domicilio del demandado lamentablemente quizá en nuestro lenguaje muy comúnmente se escuchan por parte de algunos colegas que mencionan eso inclusive por escrito en la demanda que desconozco el domicilio del demandado y que por eso bajo juramento lo hago y solicito que se cite por la prensa esta palabra pues justamente no es la adecuada lo correcto siempre es decir me ha sido imposible determinar el domicilio porque al decir simplemente desconozco puedo dar a entender que no he hecho el suficiente esfuerzo como para determinar y llegar a conocer el domicilio del demandado por eso es muy importante eso no es lo mismo decir desconozco que decir me ha sido imposible entonces para efectos de la citación por la prensa lo que sirve es la imposibilidad de poder determinar el domicilio bien el lugar en donde debe notificarse al actor perdón el lugar donde debe notificarse al actor en la práctica no es más que el casillero judicial señalado por el abogado donde va a recibir notificaciones relacionadas con este proceso y bueno finalmente viene el otro requisito que es no hasta ahí son todos los requisitos perdón sino que a criterio de justamente un ex magistrado de la de la Corte Suprema con quien también de quien tuve justamente el gusto de ser su alumno en mi pregrado el doctor Gonzalo Zambrano Palacios consideraba que entre los requisitos de la demanda se debería mencionar la firma de abogado que prácticamente es una no solo es un requisito también es una una solemnidad y esto como sugerencia debería mencionarse siempre entre los requisitos que que contiene una demanda bueno hemos visto lo que contiene la presentación de la demanda hay un hay un requisito adicional que se me está escapando que lo veo ahorita que es inclusive sustancial en este proceso al decir los demás requisitos que exige la ley en este caso obviamente tenemos que adjuntar el título ejecutivo sin el título ejecutivo pues muy difícilmente se va se va a considerar que esto el juez va a considerar que es un título ejecutivo por lo tanto el título ejecutivo tiene que ser original tiene que cumplir las condiciones que ya vimos anteriormente y tiene que aparejarse adjuntarse a la demanda al momento de ser presentado esto es un requisito sine qua non que hay que hacerlo y al decir demás requisitos que exige la ley bueno no solamente el título ejecutivo pensemos que en la práctica las instituciones financieras son las que más realizan este tipo de juicios y obviamente cuando presentan la demanda al ser representadas por una persona natural por un representante legal tienen que adjuntar el nombramiento que le faculta o que le permite en este caso al representante legal de la entidad financiera que es la actora en el juicio comparecer y defenderla de manera judicial para lograr justamente el cobro de estas obligaciones bien dentro de las etapas pues pasamos al auto de pago el auto de pago es la es la primera calificación la primera providencia que emite el juez en un juicio ejecutivo donde prácticamente califica la demanda considera que el título contiene los requisitos establecidos en la ley que se trata de una obligación clara pura líquida determinada y de plazo vencido el documento es original es auténtico no tiene ninguna alteración también ahí mismo se establece que el demandado cumple la obligación en el término de tres días luego de ser citado y eso justamente es lo que iba a tratar en este momento como una estrategia y de hecho la mayoría de abogados que ya tienen la suficiente experticia en este tipo de procesos han recomendado y han y han hecho siempre que antes de nos han dicho al momento presentar la demanda en la demanda se adjunte también una podría ser una información sumaria o algún documento de prueba que determine que el demandado es el propietario de tales bienes que constan en su poder de tal manera que previo a ser citado el demandado el acreedor puede garantizarse en algo el cumplimiento de la obligación porque puede utilizar las medidas precautorias que existen en la ley las medidas precautorias llámese secuestro embargo provisión enajenar en fin puede hacer las efectivas al momento de presentar la demanda con los documentos de prueba de sustento y justificativos que determinen que el deudor es el propietario de esos bienes de tal manera que al momento de calificar la demanda el juez en el mismo auto de pago puede ordenar que se practique la medida precautoria y de esa manera el acreedor puede acudir con la con la presencia de y el acompañamiento de los funcionarios judiciales respectivos a realizar esta medida en favor de sus intereses para garantizar el cumplimiento de esta obligación obviamente puede darse claro el caso de que en ese momento recién el demandado se está dando cuenta de que ha sido demandado claro que legal y formalmente va a ser citado después mediante las formas que hemos dicho pero esta es una estrategia que en la mayoría de los casos no es un secreto todos los la mayoría de abogados lo utilizan justamente para garantizar a su cliente que pese a que el juicio implica una citación después le van a mandar a pagar al deudor pero de esa manera yo tengo una medida una garantía sobre esos bienes que me van a permitir en el supuesto caso de que no se pague pues poder esos bienes ejecutarlos conforme al procedimiento que analizaremos más adelante bien entonces de esta manera pues se puede realizar una medida precautoria antes de citar al demandado hemos visto que realmente no solo es conveniente porque le permite al acreedor garantizarse desde un comienzo de la demanda el cumplimiento de esta obligación sino que también en la práctica conocemos que muchos deudores pues lamentablemente se esconden venden las cosas ya son asesorados previamente por otros abogados y pues de esa manera el acreedor con el fin de evitar esto realiza este tipo de medidas que a la larga pues son una verdadera garantía recordemos también que en nuestra práctica un deudor o una persona que presumiblemente cree que va a ser demandado puede enterarse accediendo al sistema informático que existe en la página web de la función judicial ahora pues es mucho más fácil que un que un demandado se entere de que de que ha sido demandado por este sistema antes de que sea legalmente citado con la demanda entonces fíjense que las la situación va cambiando actualmente el demandado puede inclusive tener también una estrategia de antes de ser citado saber por este medio informático de que va de que está siendo demandado entonces puede tener también una recomendación de un abogado que le diga que se cambie de domicilio que venda sus cosas que ponga nombre de otras personas y de esta manera pues también defenderse en el caso de la de la citación al demandado que es el siguiente punto que vemos dentro de esta etapa es importante destacar que esta citación justamente dentro del juicio ejecutivo es es bien especial es bien peculiar diferente en cuanto a los efectos de las citaciones para los otros tipos de procesos en este caso la citación al demandado implica que él tiene tres días para cumplir el pago y caso contrario el juez puede dictar sentencia condenándole al pago ese es principalmente uno de los efectos que tiene esta citación entonces obviamente si no cumple su obligación dentro de tres días la consecuencia pues también puede ser el mandamiento de ejecución eso lo veremos más adelante bueno también hay una actuación de pruebas de las que se crean asistidos aunque hablando sinceramente en el 99% de los casos de los juicios ejecutivos claro las pruebas las puede presentar tanto el actor como el demandado pero hablando ya del juicio ejecutivo en sí las que presente el demandado van a ser relativamente únicas deberían ser tendientes a demostrar que se ha cumplido con el pago de su obligación porque caso contrario cualquier otra excepción de las que señala la ley pues lo único que tenderían es a dilatar a hacer como se dice vulgarmente patadas de ahogado y no no refutarían las pretensiones de la demanda que en este caso tiene el actor en síntesis cuando un actor presenta una demanda ejecutiva adjuntando un título ejecutivo que reúne las condiciones de tal demuestra que no le ha pagado demuestra que está vencido el plazo en el 99% de los casos tiene más posibilidades de ganar el actor que el demandado y eso lo ha demostrado justamente en nuestra práctica judicial bien continuando con nuestro análisis viene finalmente el cumplimiento de la sentencia bueno la sentencia puede salir inclusive como les dije después de tres días de haber sido citado el demandado siempre y cuando no haya dado cumplimiento a la obligación que se le está exigiendo ¿no? seguimos es importante conocer el no solamente cuáles son los los cuál es el procedimiento que implica un juicio ejecutivo sino también conocer cuáles son los títulos ejecutivos porque obviamente no puede haber juicio ejecutivo sin un título ejecutivo para ello es importante lo que nos dice el código de procedimiento civil los títulos ejecutivos son los siguientes la confesión de parte hecha con juramento ante jueza o juez competente precisamente esto esto puede preceder mediante un acto preparatorio preparatorio se le puede citar a una persona si por ejemplo yo le presté un dinero a una persona y cometí el error de no de no hacerle firmar una letra o un pagaré o un documento que me garantice de alguna manera que él me devuelva o me pague ese valor prestado pues yo puedo someterlo a una confesión judicial lo puedo citar mediante un acto preparatorio si sé dónde vive con el procedimiento que les indiqué anteriormente de citación elaboro una demanda bueno no es una demanda es un acto preparatorio porque es previo a una demanda y elaboro unas preguntas en sobre cerrado que las que las puedo indicar al al momento en que el momento de la diligencia el día y hora en que se va a realizar justamente esta esta confesión para que en función de mis intereses y conforme a lo que yo quiero que él me responda él justamente este 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 posible demandado reconozca el cumplimiento de la obligación que me debe a mí justamente a través de una confesión ante un juez es importante entonces saber que este medio se puede utilizar precisamente cuando no existe un título ejecutivo pero al haber una confesión de parte con juramento ante juez ya se convierte en un título ejecutivo entonces esto es muy importante conocerlo tenemos también la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada este es otro de los títulos ejecutivos que obviamente proviene de un proceso ya judicial la copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas obviamente las otorgadas ante notario los documentos privados reconocidos ante jueza o juez o notario público las letras de cambio los pagarés a la orden que son parte justamente de nuestra materia tenemos también los testamentos las actas judiciales de remate o las copias de los autos de adjudicación debidamente protocolizados según el caso las actas de transacción u otras que contengan obligaciones de dar o hacer alguna cosa y los demás instrumentos a los que las leyes especiales les dan el carácter de títulos ejecutivos para esto es muy importante saber que existen documentos comerciales en nuestra práctica que no son títulos ejecutivos pero aún así contienen obligaciones de pago por ejemplo son las facturas y también son los vouchers de las tarjetas de crédito han habido discusiones al respecto pero estos documentos como tal no están descritos ni mencionados como títulos ejecutivos por lo tanto serían objeto de otro tipo de vía judicial para exigir su cumplimiento básicamente al hablar de más instrumentos digamos a los que las leyes especiales les dan el carácter de títulos ejecutivos podemos mencionar a la ley de inquilinato en donde un acta de asamblea de copropietarios puede generar justamente esta obligación en la ley de cheques por ejemplo el cheque no está mencionado entre los títulos ejecutivos del código de procedimiento civil pero a través de la ley de cheques al ser un cheque protestado por insuficiencia de fondos cumpliendo con un tiempo para haber sido presentado a su cobro y algunos requisitos más también es un título ejecutivo en materia societaria el pago íntegro de las acciones que se hayan suscrito en caso de no efectuarse la aportación pues también constituye un título ejecutivo en materia de seguros también los seguros de vida y valores de rescate constituyen justamente leyes especiales que dan carácter de títulos ejecutivos bien continuando justamente con nuestro análisis dentro del juicio ejecutivo tenemos también que diferenciar un punto importante relacionado a la ejecución la ejecución es un mandamiento ya es un acto en sí que lleva coercitivamente a cobrar en este caso el pago de una obligación pero diferenciemos que todo juicio ejecutivo implica una acción de ejecución pero no toda acción de ejecución proviene de un juicio ejecutivo porque hay acciones o mandamientos de ejecuciones que se derivan también de otra clase de juicios llamemos juicios verbales sumarios juicios ordinarios que igualmente conllevan el cumplimiento de una obligación económica justamente generan también un mandamiento de ejecución y por lo tanto no es un requisito único el mandamiento de ejecución del juicio ejecutivo ya que existen otros procedimientos que también permiten este tipo de acción bien posteriormente vamos a analizar el tema de las tercerías en el juicio ejecutivo las tercerías en el juicio ejecutivo solo se admiten cuando una persona distinta del ejecutante o el ejecutado hace valor algún derecho que impide el pago parcial o total del ejecutante con los bienes que embargaron básicamente un tercero no es muy complicado conocer esto un tercero simplemente es una persona que se encuentra que tiene un interés directo y que considera que puede salir perjudicado por la decisión o por la actuación que se genere dentro de un proceso judicial en el que él inicialmente no ha participado llámese por ejemplo una persona que está a nombre un bien un bien mueble o un bien inmueble que no ha participado en un juicio pero que de pronto por alguna equivocación o por alguna algún tema accesorio existe el peligro de que ese bien de este tercero sea justamente embargado sea vendido o conlleve justamente una ejecución de la cual él injustamente está siendo demandado bien que persigue el tercerista el tercerista básicamente persigue que no se haga el pago al ejecutante de los bienes embargados porque son de su dominio esto es algo importante porque el tercerista no solo tiene que tener un interés directo no solo tiene que temer que puede ser perjudicado sino que también tiene que demostrar que él es propietario del bien objeto de ese litigio y que por lo tanto él va a ser perjudicado o podría ser perjudicado patrimonialmente otro punto que persigue el tercerista es que se respete su posesión de los bienes que han sido embargados ya que el poseedor se reputa siempre como dueño que se respete su derecho a ser pagado primero que el ejecutante que se respete su derecho para concurrir en el pago puede pasar en este caso que de pronto hayan habido otras deudas que recayeron sobre esta sobre este demandado y obviamente el tercerista puede también demostrar de esa manera que él tiene un derecho preferente antes que el ejecutante bueno hemos terminado este capítulo correspondiente al al juicio ejecutivo y vamos ahora a continuar a analizar el tema de las de los contratos reales de los derechos reales de garantía que en este caso son la prenda y la hipoteca digamos que la prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble inajenable que se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago esta es la característica fundamental es un derecho real porque recae en este caso sobre un de manera garantista sobre un bien mueble esa es la diferencia de la hipoteca que veremos más adelante el bien obviamente debe estar dentro del libre comercio y constituye una garantía para el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago en la práctica funciona claramente como en el caso de un de un de un acreedor que presta un dinero y a cambio de eso el deudor le entrega en prenda a su vehículo ese vehículo que quedaría justamente en poder del acreedor y también es importante que ese contrato se inscriba en el registro mercantil entre las características de la prenda tenemos que es un es un contrato unilateral la prenda es gratuita u onerosa es una garantía real es accesorio porque sigue a una obligación principal y también es nominado entre los derechos del acreedor prendario consta la retención como primer derecho puede tenerlo bajo su poder puede realizar la persecución o reivindicación esto significa que él puede él tiene el derecho de seguir al acreedor prendario bueno más que al acreedor prendario a la prenda que tiene a su favor para lograr que se le entregue en caso de falta de pago mediante una orden judicial tiene el derecho también de venderlo esto se lo puede establecer inclusive o lo puede también autorizar el juez o lo puede ordenar el juez tiene un derecho de preferencia porque al haber sido constituido mediante un documento registrado obviamente el acreedor tiene más más derechos de cobro sobre ese bien que otros deudores que hayan intervenido ahí perdón que otros acreedores que se crean con derecho a alguna deuda con respecto a este a este deudor y también tiene una esto implica una indemnización porque en realidad si es que no se paga la obligación dentro del plazo el acreedor prendario tiene derecho a exigir más valores de los que realmente él ha prestado que le hayan generado justamente una pérdida de dinero gastos innecesarios y como producto de eso una indemnización la ejecución prendaria por regla general la prenda es un derecho real sobre una cosa mueble por la cual la cosa prendada es entregada al acreedor para garantizar el crédito y eso es lo que se llama la prenda con desplazamiento bueno esto en la práctica depende también del acuerdo al que llegue el deudor con el acreedor prendario por lo general el acreedor prendario va a querer garantizarse el pago de la deuda por parte del deudor prendario con la entrega física que le haga el deudor hacia el acreedor para el acreedor conservar en su poder este bien y de esa manera garantizar el crédito y saber que si es que no le paga el deudor no solamente que no le va a devolver el bien sino que también va a iniciar acciones judiciales para conseguir que ese bien pueda ser inclusive vendido rematado y esa es una garantía que puede tener el acreedor habíamos visto en la lámina anterior que eso justamente comprende la prenda con desplazamiento es decir que sea en este caso el acreedor tiene su poder físico la prenda y eso le da alguna garantía para después poder conservar la cosa y poderla ejecutar conforme a derecho tenemos la prenda sin desplazamiento que en cambio surge como una necesidad de no ser separada de su propietario porque el desplazamiento de la prenda le resultaría perjudicial en este caso al deudor al desprenderse de sus maquinarias y herramientas de trabajo pensemos que el deudor es una persona agricultora que tiene justamente un tractor y otros instrumentos dedicados exclusivamente para su actividad como agricultor y que él necesita mantenerlos en su poder para seguir generando su trabajo desarrollándose obviamente teniendo un ingreso y de esa manera pues estas prendas estos bienes quedarían en este caso en poder del deudor y el acreedor lo único que tendría es un contrato en el cual se compromete un contrato de prenda previamente reconocido por el deudor que además de estar inscrito en el registro de mercantil aun cuando no conste el bien en poder del acreedor el contrato y los documentos que tenga le va a permitir ejecutar judicialmente la prenda en caso de falta de cumplimiento por parte del deudor de esa manera pues el acreedor se queda con su documento de garantía sobre las prendas o sobre los bienes que están siendo utilizadas física y actualmente por parte del deudor en sus actividades económicas en su trabajo y no va a haber ningún riesgo de que de que de que a la final el deudor nunca cumpla con su obligación porque tarde o temprano el contrato de prenda que tiene en su poder el acreedor le va a permitir ejercitar acciones que van a llegar hacia las prendas hacia esos bienes que están en poder del deudor donde quiera que se encuentre entonces esa es una modalidad que se ha hecho con respecto a la prenda para diferenciarla cuando es con desplazamiento y cuando es sin desplazamiento bueno en la ejecución prendaria pues tenemos la inscripción en el registro mercantil o de la propiedad según el caso ya que existen cantones en los que no hay registro mercantil en esos casos pues las prendas por disposición de la ley se inscriben en el registro de la propiedad como reitero en los cantones en los que no exista el registro mercantil el vencimiento del plazo de la prenda da derecho al acreedor para demandar ante el juez la subasta y venta del bien dado en garantía hablamos del mandamiento de embargo de ejecución que es lo que mencionamos hace un momento justamente tiene que estar vencida también la obligación en este caso para que el acreedor pueda demandar ante un juez el cumplimiento de su obligación en cuanto a la ejecución prendaria no existe obligación de notificar al deudor esto es un trámite que se lo hace ante un juez el juez decreta el inicio de la ejecución nombrando a un corredor o agente de negocios para que practique el avalúo la publicación tiene que ser por tres días en un periódico de la localidad o carteles fijados en la puerta del juzgado para la subasta del bien prendado y hacemos relación al capítulo que vimos anteriormente porque esto también se lo tramita mediante la vía ejecutiva la ejecución prendaria hablando dentro de este de este tema mismo después de tres días de publicada la notificación de la subasta el juez venderá la prenda al mejor postor y entregará el valor debido al acreedor indicando los gastos de diligencias más los intereses de los tres días si hubiere saldo de este cálculo se depositará al deudor prendario si el producto de la subasta no alcanza para cubrir los gastos intereses y deuda el acreedor tendrá derecho de repetición de cobro contra el deudor es decir aquí se limita justamente la posibilidad de que en caso de que exista saldo del cálculo pues bueno ya el acreedor no necesita recibir más pero en cambio si no ha sido suficiente el el producto de la subasta para que el acreedor esté satisfecho con el cumplimiento de su de la obligación a su favor tiene derecho de repetición también contra el deudor bien hemos terminado esta parte de la prenda y ahora vamos a analizar el contrato de hipoteca el contrato de hipoteca conforme lo determina el artículo 2309 del código civil es un derecho de prenda constituido sobre bienes inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder de leudor es decir claro se podría decir que en la práctica es una prenda también pero la diferencia es que es sobre bienes inmuebles y eso le da la característica de constituirse en un contrato de hipoteca entre las características de la hipoteca podemos decir que es un derecho real es un bien inmueble es un derecho accesorio es una forma de limitación al dominio existe el principio de enajenación existe una preferencia especial es indivisible y no implica que el leudor hipotecario pierda la posesión de la cosa en la mayoría de los casos pues la cosa siempre ha permanecido en poder del leudor en este caso el inmueble no necesariamente tiene que estar viviendo ahí al acreedor o tienen que pasarle a posesión de él para que él se garantice porque realmente el bien inmueble siempre va a estar ahí esa es una de las garantías que tiene justamente adicionales la hipoteca entre los derechos del acreedor hipotecario derecho de venta obviamente si es que no le ha pagado se sigue un juicio se realiza un mandamiento de ejecución y se puede vender el bien inmueble o también se puede acordar pues que el acreedor hipotecario tenga el derecho de venderlo en caso de que no cumpla con el pago el deudor sin embargo siempre para la venta al menos si es una venta voluntaria se va en muchos casos de hecho en todos los casos se va a adquirir que haya también el consentimiento del deudor pero este derecho de venta justamente se aplica más al tema proveniente y como consecuencia de una ejecución de un mandamiento de ejecución en un juicio ya que es el juez el que ordena en pública subasta justamente la venta al mejor posturo el derecho de persecución está en segundo lugar como derecho del acreedor también y tenemos al derecho de preferencia que obviamente le faculta al acreedor sobre cualquier otro crédito que exista sobre ese bien inmueble él está en primer lugar en cuanto a la ejecución hipotecaria pues existe el pago de emisión de bienes y liquidación esto lo podemos analizar en el artículo 430 del código de procedimiento civil donde indica que si el deudor no paga ni propone excepciones dentro del término respectivo la juez o juez previa notificación pronunciará sentencia dentro de 24 horas mandando que el deudor cumpla inmediatamente la obligación la sentencia causará ejecutoría precisamente esa es la providencia que determina que pague o dimita bienes si no lo hace pues el juez le ordena que cumpla inmediatamente la obligación dentro de 24 horas lo cual pues en la práctica es casi siempre imposible tomando en cuenta que si el el actor en el juicio ejecutivo ha demostrado que tiene la razón pues muy difícilmente el el deudor podrá refutar el juicio ejecutivo también dentro de este aspecto de la pago de emisión de bienes es importante conocer que una vez ejecutoriada la sentencia porque como vimos anteriormente la sentencia causa ejecutoría ya no se puede hacer nada la jueza o el juez al tratarse de demanda por pago de capital e intereses fijará la cantidad que debe pagarse por intereses y dispondrá que el deudor señale dentro de 24 horas bienes equivalentes al capital intereses y costas si hubiera sido condenado a pagarlas es decir prácticamente esa es una manera también de ejecutar la hipoteca el acreedor se va a ver obligado de pronto a ofrecer otros bienes o quizá el mismo bien o otros bienes aparte de los que él tuviera en su propiedad o deberá pagar lo que le corresponde realmente el pago es la mejor solución para acabar con esta ejecución dentro de la ejecución también tenemos el embargo el embargo procede después de la intimación al pago en ausencia de la satisfacción en el pago ordenado por el juez el ejecutado está obligado a la entrega del bien expresado como garantía en el juicio para esto el algo así con el auxilio de la fuerza pública lo debe entregar al acreedor justamente el embargo es una medida precautoria de las que habíamos visto y este en este caso procede justamente cuando se trata de hipoteca con excepción de los bienes inembargables el juez procede al embargo asegurándose primero de que los bienes pertenecen al ejecutado y que no están en poder de terceros poseedores e inscritos mediante el certificado del registro de la propiedad esto es importante porque esto es el documento fundamental que determina que el bien está a nombre de propiedad del deudor no está no tiene otro tipo de gravámenes y obviamente se lo practica por la vía de la aprehensión o del depósito judicial esto es importante porque es quizá el único documento que puede permitir en este caso la ejecución el avalúo y remate obviamente luego del embargo hablando y tratando de esto de la ejecución hipotecaria dentro de este mismo procedimiento se procede al avalúo pericial y el depositario lo suscribe practicado el avalúo el juez publica por la prensa y carteles del día del remate las posturas se presentan por escrito el día señalado la adjudicación se hará al mejor postor una vez ejecutoriado el auto de calificación en caso de quiebra del remate se adjudican los bienes siguiendo el orden de preferencia entonces como vemos tanto el tema del pago de emisión de bienes el embargo y finalmente el avalúo y remate que pertenecen a la ejecución hipotecaria coinciden y prácticamente cada uno de ellos tiene su su etapa con la que culminaría justamente esta ejecución primero tenemos el pago de emisión de bienes segundo viene el embargo y finalmente viene el avalúo y remate bien es importante también determinar que para ya salir del tema del juzgado pues la adjudicación se debe protocolizar e inscribir en el registro de la propiedad para que también sirva como título de propiedad de hecho el que ha rematado y ha comprado el bien pues viene a ser el nuevo propietario de ese bien y el dinero que él ha pagado pues es el dinero que recibiría el acreedor en el juicio la venta quedará perfeccionada una vez pagado el precio del bien rematado en el plazo que se haya estipulado y realizada la tradición a favor del comprador obviamente la tradición en este caso en materia de inmuebles a favor del comprador es la inscripción en el registro de la propiedad bien con esto hemos terminado la videoconferencia del día de hoy yo quiero agradecer en primer lugar a la universidad técnica particular de Loja por las facilidades que 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 me han prestado justamente en la sala de videoconferencias para poderles presentar esta exposición que es muy importante y sobre todo obligatoria dentro de esta de esta materia de este módulo quiero agradecer también a las autoridades a los docentes compañeros de la de la universidad que que también me me han permitido compartir sus sus impresiones y fundamentalmente pues a ustedes alumnos maestrantes alumnos y alumnas y alumnos maestrantes de esta de esta de este programa de derechos civil y procesal civil y particularmente pues la atención que han prestado en este módulo que he impartido pues es muy importante porque nos van a ayudar a profundizar más nuestros conocimientos nos van a ver nos van a permitir a desarrollar mejor nuestra práctica nuestra práctica jurídica y judicial sobre todo y también pues es muy importante que cumplamos con todos los objetivos que se trazaron para este programa cada semana se desarrollará un un capítulo dentro de este programa cada semana habrá un recurso cada semana habrán actividades también que yo debo desarrollarlas como mi calidad de docente pero que obviamente no las puedo hacer solo porque requiero la participación de todos y cada uno de ustedes bueno espero que esto haya sido de su agrado su comprensión y de mucha utilidad para para su vida jurídica y también para para sus actividades profesionales estoy a las órdenes repito nuevamente mi nombre Javier Rivadeneira Sarmiento en las láminas que acabo de exponer constan mis datos de contacto estoy a las órdenes para mí es un gusto seguir prestando mis servicios en esta universidad y les deseo muchos éxitos en sus actividades y esperamos vernos en una próxima oportunidad finalmente quisiera saber si existe alguna duda inquietud alguna observación por parte de algún estudiante con relación a la exposición que acabo de presentar pues a partir de este momento estoy a las órdenes bueno si no existen preguntas pues nuevamente muchas gracias por su atención continuemos con el desarrollo de la materia la próxima semana continuaremos con el capítulo 2 me parece de todas maneras en Elevas irán publicando todas las actividades que iremos desarrollando bajo este este sistema también y pues les deseo una excelente semana y nuevamente éxitos en sus vidas personales y profesionales muchas gracias buenos días gracias gracias